Música Cantaré De blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras ya en el mundo sale con el espacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré Cantaré En blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Música De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue dipinto di blue Felice de estar en la azul Volaré Oh 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 Nel blue dipinto di blue Cantaré Oh 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 Nel blue dipinto di blue Felice de estar en la azul Felice de estar en la azul Cantaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue dipinto di blue Perfecto di blue El 최고